¡Moveos, moveos, moveos! ¡Moveos, moveos! ¡Se os acaba el tiempo! ¡Moveos, moveos! ¡Moveos, moveos! ¡Moveos, moveos! ¡Moveos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Márcalo hasta nuestro nivel y evitamos nosotros! ¡No, no, no, no! ¡Anya, ahora vamos a utilizar el Martillo del Alba! ¡Negativo, Delta! ¡No podéis! ¡No con todos esos nemas! ¡Ir manchando el cielo! ¡Bien! ¡Pasaremos al Plan B! ¿Tienes un Plan B? ¿Qué? ¡Pues no! ¡Mierda! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma, Marcus! ¡Mafarlo! ¡Gracias! 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 ¿Qué vamos a hacer mañana? Hace un rato, sus guías han logrado colocar la bomba de masa ligera. ¡Hemos destruido la fortaleza hermiga! ¡Esta guerra nos ha salido cara a todos! ¡Ha destrozado nuestro mundo! ¡Pero prometo que lo reconstruiremos! No lo entienden. No saben por qué libramos esta guerra. ¿Por qué no podemos parar? ¡No pararemos! ¡Porque lucharemos! ¡Lucharemos! ¡Y lucharemos! ¡Hasta que ganemos! ¡O muramos! ¡O muramos! ¡Y aún no hemos muerto! ¡No! 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 ¡No!